Tengo el gusto de presentar para esta conferencia al doctor Jesús Jarillo Rodríguez. Jesús Jarillo es actualmente profesor de la materia de pastos y forrajes, producción y aprovechamiento de forrajes, de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en la UNAM. Tiene una antigüedad en el trabajo de 33 años, es profesor titular de la misma universidad. Además de eso, tiene muchos reconocimientos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Aparte ha recibido premios a la productividad en la universidad, lo que nosotros le llamamos PRIDE, tiene un nivel alto en el PRIDE. Él obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Este último, el doctorado bajo la dirección del doctor Luis Ramírez y Avilés, quien también se encuentra presente por ahí. Nos va a platicar algo muy interesante, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista personal, puesto que él se ha metido en el berenjenal de iniciar un sistema silvopastoril en terrenos propios, con todas las dificultades que eso implica de tiempo, de capital, etcétera. Muchos de nosotros estamos hasta cierto punto familiarizados con esto. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo quisiera dar la palabra al doctor Jarillo Rodríguez, no sin antes pedirles, por favor, lo siguiente. Vamos a oír la conferencia del doctor Jarillo. Primero, vamos a tener durante esta plática los micros apagados. ¿Para qué? Para que las preguntas sean posteriores a la plática. Por aquí en la pantalla, en la parte de abajo, está un ícono que dice reacciones. Si le dan clic ahí, pueden ahí levantar la mano para pedir la palabra, ¿sí? Voy a tratar en la medida de lo posible de seguir siguiendo el orden que vayan levantando la mano para darles la palabra y que hagan sus preguntas. Bueno, entonces, le doy la palabra al doctor Jarillo y que él nos empiece a platicar acerca de esta interesante experiencia en la integración de especies en un sistema silvopastoril o en sistemas silvopastoriles. Adelante, doctor Jarillo. Muchas gracias, doctor Epic Menio. Y como bien se dijo, hablaremos sobre estrategias prácticas en el establecimiento de sistemas silvopastoriles. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Vamos a dejarla un ratito. Adelante. En este sentido, un servidor es miembro del Centro de Enseñanza e Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, que pertenece a la Facultad de Medicina, de la UNAR. Nos encontramos a la mitad del estado de Veracruz, del largo, largo estado de Veracruz, ahí efectivamente en el trópico húmedo de México. No quisiera continuar sin antes agradecer pues a Alpa por la invitación, a su secretario permanente, el doctor Omar Araujo, desde luego, y también al doctor Carlos Lascano, a los doctores Epic Menio Castillo y Ricardo Améndola. Muchas gracias. Asimismo, quiero comenzar mencionando que es algo que se ha comentado en el chat, que hemos visto todos y que lo estamos viviendo y que de una u otra manera es lo que nos está preocupando. El incremento constante de la población mundial nos está llevando hacia satisfacer los requerimientos de alimentación, principalmente en las zonas menos desarrolladas del planeta. Más que producir el doble, tenemos que pensar en una producción eficiente, sostenible, tanto ecológica, como económica, como socialmente. Si nosotros revisamos cualquier estadística, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, como el caso de México, que necesitamos producir más y mejor, porque seguimos importando toneladas de carne para satisfacer los requerimientos de nuestra población. Aúnado a esto, nos damos cuenta que la producción ganadera es una de las actividades más antropogénicas, impulsora del cambio ambiental, al asociarse con deforestación. Y esta deforestación ha traído a una pérdida de biodiversidad y reducción de los servicios del ecosistema. Solo para que tengan una idea, y estoy seguro que en los países hermanos de Latinoamérica también puede estar sucediendo lo mismo, esto es lo que reporta la Comisión Nacional de Biodiversidad, como pérdida de selvas tropicales de México para la producción de alimento en los últimos dos siglos, y vemos cómo de ese color verde intenso que teníamos en el siglo pasado, pasamos a algo muy suave, muy ligero, que nos indica amplia pérdida de bosque. Y eso, lógicamente, nos obliga a pensar en el establecimiento de árboles, en el manejo de árboles, en mantener la cubierta vegetal. En México, a través de CONAVIO y el Instituto de Ecología, mencionan que subsisten entre el 20 y el 60% de tipos de selvas tropicales, desde estacionales a siempre de restos, pero ya solo entre el 20 y el 30%. La mayoría de los sistemas de producción animal muestran ser insostenibles, tanto económica como ecológicamente. Investigaciones recientes, como la del doctor Sarucán, en la misma CONAVIO, indican que el uso de pastos con árboles y forrajes es lo más sostenible en favor de bienestar animal e incremento de la biodiversidad y la economía en el largo plazo. Entonces, pues nos marcan una pausa. Definitivamente, el enfoque agroecológico se define como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los sistemas alimentarios sostenidos. Enfoque integral, pues implicaría el uso de recursos forrajeros o los recursos que participen, pues perenes, pero principalmente adaptados a condiciones climáticas y edáficas, eficientes en captación de energía solar, multifuncionales, altos requendimientos y mínimos recursos e insumos. Este enfoque busca sistemas resilientes al cambio climático. Árboles maderables, frutales y productores de biocombustibles son opción por productivos y principales sumideros de dióxido de carbono. Beneficios de árboles en la ganadería son varios y se encuentran bastante bien fundamentados y comprobados en la literatura. Mitiga el efecto de los excesos de temperatura sobre el componente herbáceo, contrarresta el efecto del estrés calórico sobre los animales, la presencia de los árboles, y entre otras cosas, por ejemplo, en el trópico húmedo en época seca, acá donde nosotros laboramos, la temperatura corporal de vacas S1 bajo pastoreo potreo con cobertura arbórea se mantuvo por abajo de 39 grados. El estrés se manifiesta por la incapacidad de un animal para hacer frente a su entorno y con los árboles como que tienen una herramienta más para poder hacer. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, el nivel de cobertura arbórea no influyó en la temperatura rectal en la época lluviosa. A medida que pasan las horas del día, incrementa la temperatura rectal de las vacas. Pero, este trabajo realizado en Costa Rica, vemos como en la época de seca, la temperatura rectal está por abajo de la temperatura rectal en la época lluviosa. Pero en la medida que se incrementa el nivel de cobertura, aumenta la temperatura rectal a la condición de la época lluviosa. Y esto no es más que nada, no es más que nada, pues algo que podría parecer contradictorio si se considera que la sombra de los árboles ayuda a reducir la temperatura. Sin embargo, pues esta temperatura también influye o contribuye a incrementar la humedad relativa, lo cual exacerba el efecto estresante de la temperatura alta y observamos este resultado. Entonces, los animales tratan de disminuir, tratan de manejar un patrón más o menos estable con diferentes cambios conductuales, como el aislamiento, buscan las áreas pegadas a los cercos donde tengan un poco de sombra, cambian de posición, tratan de alguna manera de minimizar la exposición de su cuerpo al sol, buscan áreas de charcos, les decimos aquí, pero no es más que agua estancada por la lluvia a donde incluso se mete. Y bueno, la búsqueda de sombra es tal vez la primera medida de defensa contra el incremento calórico por ser una respuesta de bajo costo energético. En este sentido, en este sentido, el perfil hormonal, el perfil hormonal es un indicador de estrés térmico. Y esto, de alguna manera, una de las manifestaciones que hace ese estrés térmico es la reducción de la ingesta. La reducción de la ingesta combina con mayor gasto de energía para mantenimiento y altera el equilibrio de energía. Explica por qué en estrés por calor se pierde peso corporal y o movilizan tejido adiposo. El perfil hormonal es un indicador de estrés térmico y en este caso es un trabajo que presentan con búfalos donde niveles altos de cortisol en lluvia sin sombra muestran la influencia del clima, sobre todo cuando hay una humedad relativa alta, en la comodidad térmica de los animales. Es decir, altos niveles de cortisol en animales sin sombra reflejan eficiencia del sistema silvopastoril versus sistema tradicional. El calor causa estrés que actúa sobre células neurosecretoras hipotalámicas a través del sistema nervioso. Ahora, esto, como ya sabemos muchos, el estrés por calor incide de manera negativa sobre la expresión del celo, sobre el crecimiento folicular y sobre la inhibición del desarrollo embrionario. Y bueno, existen especies arbóreas que sombrean mucho y mantienen humedad relativa que también puede ser un tanto contradictorio. Pero bueno, en ese sentido necesitamos entonces pensar en un punto medio entre producción de forraje, bienestar y beneficios ecológicos. La asociación de árboles y arbustos con pastos se muestran como una buena alternativa. En tener una cubierta vegetal a base de gramíneas o asociación gramínea leguminosa rastreras y árboles con una cantidad de luz que nos permita el desarrollo de los pastos desde luego buscando especies como algunos braquiarias o urocloas que tienden a soportar mayor la cantidad reducida de luz. En este sentido y aquí es a donde empezamos con los problemas las especies de árboles ad hoc las especies de árboles que pueden favorecer el sistema silvopastoril pues es difícil es crítica y por ejemplo hablando de maderables las especies maderales que se distribuyen a productores actualmente son las que siempre se han manejado. La mayoría de veces no se considera la distribución geográfica no se considera las características o condiciones edafoclimáticas de cada región y entonces tenemos aún cuando perdón aún cuando existen listas trabajos como el que se presenta aquí donde se recuperan especies poco conocidas que son adaptadas que son del trópico que son del trópico seco del trópico húmedo y que de una u otra manera manejan los aspectos biológicos de las especies se hace énfasis en los servicios ecosistémicos que aportan y en muchas veces se manejan aspectos sobre su calidad nutricional y sus requerimientos para el manejo de establecimiento y o siembra en este sentido seguimos se siguen manejando las especies como ya lo había mencionado que comúnmente se manejan constantemente verbo y gracia por ejemplo en México en el trópico cedrela o dorata y bueno esto hace que el listado de árboles maderales de interés comercial en el trópico sea limitado y se lleven estas especies a zonas donde las condiciones climáticas en algún momento del año no le favorecen se estresen y empiecen con problemas de plaga las especies más difundidas no se adaptan a todas las condiciones agroecológicas regionales entonces la pregunta es ¿cuál es la especie que debemos recomendar para siembra en sistemas ribopastoriles? ¿puede ser un arbusto como titonia? ¿puede ser un árbol como cedrela? lo tenemos que analizar prácticamente para cada región por otro lado por otro lado tenemos la opinión de los ganaderos tenemos la opinión de los ganaderos donde ellos dicen ¿sabes qué? los árboles afectan la productividad de los pastos por su densa zona causan pisoteo y compactación del suelo alrededor de los árboles y tienen razón las arvences aumentan en las zonas de descanso las siembras de árboles requiere retirar animales esos son los comentarios esos son lo que lo que los ganaderos manifiestan ellos dicen necesitamos proteger al arbolito pequeño pero hay formas y eso es parte de lo que queremos analizar entonces como verán el la sombra es algo que inquieta mucho a los ganaderos y tienen razón sin embargo pues la sombra es interferencia de la luz y la cantidad de luz es el factor que más afecta la productividad de forraje en los sistemas silvopastoriles entonces la calidad de luz va a estar en función de la densidad de árbol de la geometría de la copa árboles densos en cuanto a follaje en cuanto a ramificaciones va a dejar pasar poca luz sin embargo tenemos esta experiencia que ustedes observan en esta fotografía donde tenemos alrededor de 800 árboles por hectárea y tenemos más del 50% de luz mucho más del 50% de luz pasando al estrato herbáceo con una cantidad de especies en el estrato herbáceo que demuestran esa presencia de luz sin mayor problema existen diferentes tipos de copas desde luego y entonces tenemos que analizar cuáles son las copas de árboles que nosotros podemos incluir en los sistemas silvopastoriles ojalá ojalá pudiéramos conseguir copas abiertas donde más del 60% de luz atraviesa a través de ellas moderadas y cerradas donde menos del 40% y vamos a tener problemas de desarrollo de las especies herbáceas y aquí podemos ver por ejemplo una especie que deja pasar casi el 100% de luz y que aún con follaje con la mayor cantidad de follaje en el menor momento del año deja pasar el 80% de luz y esto es lo que ustedes están viendo aquí en medio y así tenemos otros tipos de copas y otras cantidades de luz que pueden estar pasando a través de estas copas verbo y gracia tenemos por ejemplo árboles de poco follaje y o ramas asociadas a especies del género axonopus y pastalum de las cuales les puedo decir que en algún momento del año prospera más una que otra de estas dos de pastalum y axonopus es decir en algún momento está una por arriba de la otra en otra parte del año baja y sube la otra y se mantiene el suelo siempre cubierto y con buena disponibilidad de materia seca de graño nosotros tenemos una experiencia muy buena y más adelante les voy a mencionar un dato aquí tenemos una especie aquí en esta parte de trópico húmedo pegado al bosque mesófilo de montaña pero todavía a 700-800 metros sobre el nivel del mar donde vemos a edad de 7 años 1200 árboles por hectárea en el invierno dejando pasar prácticamente el 100% de luz y en el invierno es cuando más necesitamos forraje o crecimiento de forraje y le vemos también otra fotografía donde vemos la misma especie a 5 años con 500 árboles por hectárea y una cubierta excelente de axonopus y paspata estas dos especies una de estas dos especies más bien de las fotografías anteriores es una de estas especies me refiero a Melia cederax Melia cederax y cinnamomum lectophilum son dos de las especies que se encuentran en estas regiones y que bueno no me gustaría que se llevaran las especies sino que se llevaran se las llevaran como ejemplo porque estoy seguro y lo hemos analizado con varios colegas acá en México prácticamente cada región tiene especies con poco follaje de crecimiento rápido o de crecimiento lento Melia cederax este es una especie este es un individuo que ya tiene alrededor de 10 años y que tiene un diámetro anormal o a la altura del pecho de aproximadamente 25-30 centímetros y en la foto superior derecha lo tenemos asociado con cinnamomum lectophilum cinnamomum lectophilum es conocido comúnmente como aguacate no precisamente de aguacate pero presenta una talla de trozas a los en este caso a los 10 años más o menos como de unos 25-30 centímetros y requiere para llegar a la talla comercial unos 35 años aproximadamente por eso es de crecimiento lento mientras que el pecho a los 7 años ya puede estar produciendo tallas comerciales para la industria maderera y a los 12-13-14 años se puede aprovechar absolutamente todo y aquí en la foto superior digo inferior derecha tenemos una asociación de las dos especies pero ya estamos hablando a 7 años de edad bueno de alguna manera y brevemente tenemos meliacederax de la familia de las meliaceas de la familia del cedro nativo de Asia se adapta de 300 a 1100 metros sobre el nivel del mar la calidad de su madera es igual a pino es una madera de tipo industrial baja presencia de follaje y además tira sus hojas presenta propiedades insecticidas la corteza tiene efectos vermífuga y febrífuga y la germinación de semilla aspectos de los cuales hemos evaluado es del 45% pero produce mucha semilla y cinnamomum lectófinus que les digo que se conoce comúnmente como aguacate es de la familia de las laureaceas familia de buena madera en México existen alrededor de 19 especies de este género que crecen en el sureste de México en el estado de Veracruz y produce flores y frutos en mayo crecen barrancas y bosques de 600 a 1000 metros sobre el nivel del mar madera de calidad a mediano largo plazo entonces estas son dos especies que podemos tomar de ejemplo para sistemas es requerida la búsqueda de especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de cada región y a sistemas sirven especies adaptadas con amplia más bien con amplia adaptación a suelo y clima fácil rápida propagación y rápido crecimiento las especies locales mantienen biodiversidad no hay perturbación por la introducción de nuevas especies a la zona y el productor conoce sus usos y aplicación y aquí en esta fotografía ustedes pueden ver la gramínea pegada completamente a la base de la troza a la base del tallo de este Melia cedera si la copa de árbol es muy densa una estrategia es el marco de plantación pero también podríamos pensar en el crecimiento por competencia para así abaratar para así disminuir costos qué quiero decir competencia por luz es una es una interacción negativa entre los vivos en un organismo que consume un recurso que podría haber estado disponible y haber sido consumido por otro y entonces a través de esta competencia árboles que normalmente crecen chaparros o muy ramificados cuando empiezan en competencia con otros individuos completamente alrededor o en alta densidad crecen 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 y eso nos puede favorecer por lo tanto uno de ellos puede crecer más lentamente o simplemente puede alargar y otra ventaja que tiene este tipo de crecimiento es que las ramas basales no funcionales tienden a caer y entonces hasta podríamos evitar una pérdida es necesario al hacer esta competencia tener cuidado y estar observando el crecimiento porque si puede llegar a morir uno de los individuos existe un alargamiento del tallo por la competencia pero también sucede en otros eventos importantes como ya lo mencioné las ramas basales no funcionales se caen y esto es algo muy importante porque el productor deja de utilizar mano de obra para poder hacer la poda necesario combinar especies arbóreas de crecimiento lento con crecimiento rápido verbo y gracia estas dos especies que les estoy mencionando porque trae beneficios desde el punto de vista árbol árbol desde el punto de vista un arbustino que puede presionar al árbol de rápido crecimiento y este árbol de rápido crecimiento al de lento y por el otro lado igual y cuáles son las arbustivas bueno pues tenemos varias en nuestras zonas como por ejemplo cajanus cajan crafile argentia leucaena entre otras necesitamos analizar revisar las estrategias para el establecimiento de los sistemas y entonces tenemos que pensar en copas abiertas copas ligeras buscar competencia para caída de ramas basales evitar la poda y que esta sea natural pensar en las especies nativas o naturalizadas es sumamente importante porque están adaptadas al suelo al clima a las aves del lugar a otras especies a veces las plantas parásitas que secan los árboles no les atacan tanto como cuando traemos una introducida en fin hay una serie de ventajas muy buenas importantes en el uso de especies nativas o naturalizadas y uno de los aspectos que ahora podemos ver es que la alta densidad de siembra nos puede favorecer sobre todo si lo hacemos en áreas pequeñas o franjas ahora bien les quiero mostrar algunos datos sobre crecimiento de lectófilum de cinnamomum lectófilum aguacate y menia cedera que comúnmente lo conocemos acá como piocho asociado y de la siembra a ocho años de edad en un clima semicálido al pie de la sierra madre oriental aquí en en México en el estado de verano para hacer esta evaluación medimos la altura la altura total de en cuatro muestreos de cien ciento treinta ciento treinta seiscientos y cuatrocientos árboles para lectófilum y de cien ciento cincuenta ciento cincuenta setecientos y trescientos árboles para menia cedera de tal suerte que al año cinnamomum lectófilum alcanzó uno punto ochenta y cuatro metros de altura mientras que melia cederac como rápido crecimiento alcanzó dos punto cinco metros cuando nosotros regresamos al segundo tercer al cuarto muestreo a los ocho años encontramos que cinnamomum había alcanzado dieciséis metros y melia cederac también dieciséis metros de altura a una tasa de crecimiento de punto tres y de punto siete centímetros por día respectivamente entonces pues esto nos llamó mucho la atención y empezamos a analizar este crecimiento y pudimos notar lo siguiente podemos ver la correspondiente curva de crecimiento pues es un sigmoide con un punto de flexión que indica la máxima tasa de crecimiento y que llega a la parte alta a la quíntota más o menos a los dieciséis metros alcanza a los dieciséis metros y estamos hablando a los ocho altos y bueno aquí vemos en esta foto como estamos más o menos por ahí del tercer año del tercer año y yo les puedo que a partir del segundo año nosotros podemos hacer animales a esta asociación de árboles y ya no les van a causar ningún daño durante el primero y segundo año bueno podemos meter o animales pequeños como becerros o aprovechar ese forraje para enificar o encilar y bueno para concluir esta diapositiva vemos aquí al final la ecuación que describe el crecimiento o el punto en cualquier punto de la curva este es el modelo de Gomper y este es el crecimiento sigmoidal que alcanzaron las dos podemos ver como una presión a la otra la de crecimiento rápido jala la de crecimiento lento llegan a los 8 años a una altura muy 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 similar el piocho creció exponencialmente cinamomu lectófilo es lento al inicio pero después incrementa y bueno la alta densidad genera competencia y acelera crecimiento y su relativo inmediato uso con animal y esta es una fotografía donde podemos apreciar cómo se encontraban los árboles a 8 años de edad la asociación de estas dos especies todas crecieron parejitos a los 3 meses a los primeros 6 meses teníamos un porcentaje de prendimiento de germinación de árboles del 96% 97% se consiguió muy buena planta para hacer esta evaluación y quiero comentarles que ahorita a 12 años de edad ya se aprovechó todo el piocho toda meliacedrax ya se aprovechó ya se llevó a su producción y ya solo se quedó cinamomu lectófilo de tal forma que más o menos de esta talla de esta talla se aprovecharon los piochos y estamos hablando como se observa en esta gráfica que casi llegaron a 30 centímetros de diámetro y con un crecimiento casi uniforme porque a 15 metros a 15 metros de altura tenía una talla o diámetro perdón mayor a 12 centímetros y comercialmente o el aprovechamiento comercial es a partir de 12 centímetros a partir de 12 centímetros de diámetro esta madera de tipo industrial es utilizada para la reja para contener las frutas las tarinas para transportar otros materiales frutas o demás en la industria del transporte entonces es un es una especie que tiene mucho valor en el mercado en cuanto a la venta quizá no en cuanto al precio pero por decirle algo más o menos un metro cúbico de esta especie anda en el mercado en alrededor de 800 pesos un árbol de estos de 30 centímetros de diámetro a la altura del pecho y 12 o 15 centímetros a 15 metros les anda produciendo entre 0.6 y 0.8 metros cúbicos es decir que si ustedes tienen 100 árboles bien pueden estar produciendo alrededor de 60 70 u 80 metros cúbicos de madera que multiplicados por 800 pesos es un valor interesante para el pequeño o mediano o gran productor que establezca eso ahora el asunto aquí es qué pasa con las gramíneas que nosotros podemos manejar abajo entonces para esto se desarrolló una evaluación donde vimos la respuesta fisiológica y productiva de cuatro gramíneas tropicales de los géneros uroclaw braquiaria y negativo pánico a la sombra de media severa este es el área experimental la información la tenemos por si alguien se interesa en ellos y aquí tenemos en la parte de materiales y métodos las dos áreas con árboles y sin árboles a una pendiente del 25% con un suelo muy bueno suelo que tenía 6.1% de materia orgánica phd5 franco arenoso lo más lo interesante de este asunto empieza cuando analizamos primero la tasa de intercambio gaseoso es decir el consumo de CO2 y la transpiración es decir perdida de agua a través de los estomas de la hoja pues fueron interesantes entre épocas la esta esta este intercambio fue mayor en la época de lluvias con respecto a la época de norte acuérdense que nosotros le llamamos norte al invierno y es cuando tenemos baja temperatura y alta humedad entonces los estáticos prácticamente no sé y cuando comparamos este esta tasa de asimilación o conductancia intercambio gaseoso entre sol y sombra vemos que sol es donde se da el mayor intercambio y lo mismo con la conductancia de agua en lo que se refiere a agua tenemos que en sol más que sombra prácticamente al doble y esto se asocia íntimamente fisiológicamente hablando con la producción de forraje y le presento solamente el dato de producción de biomasa de hoja donde podemos ver que entre lluvias y norte hay una diferencia abismal una diferencia enorme sin embargo esta pues no depende de los árboles sino de la condición de época de la condición del año que como ya les dije baja mucho la temperatura hay mucha humedad y los pastos en ocasiones en lugar de crecer hasta se mueren por una pudrición pero en la época de lluvias que eso nos hace interesante y que es la mayoría del año la época de norte son tres meses aproximadamente pero en la época de lluvias en la condición del sol se produjeron 4400 kilos de materias y bajo sombra se produjeron 2200 kilos de materias seca entonces aquí es a donde uno uno ve interesante el asunto porque dice oye es que si baja el 50% la cantidad de materia seca y lo hemos dicho muchas veces lo hemos leído muchas veces en artículos se ha comentado mucho aquí en el chat pero están creciendo 800 árboles por hectárea entonces tenemos 2200 kilos de materia seca de braquiarias y tenemos 800 árboles por hectárea creciendo ahora yo simplemente razono de esta manera digo 2200 kilos de materia seca a 45 días porque son por corte hablando de un 40% de utilización daría alrededor de 800 kilos de de materia seca disponible para las vacas si pensamos que una vaca de 500 kilos se consume 13 kilos de materia seca pues 13 813 daría para 60 vacas en una hectárea cada 45 días entonces y los árboles estarían creciendo entonces eso es parte de lo que tenemos que analizar por otro lado otro de los aspectos que también ya se ha comentado mucho es bueno qué pasa con la calidad en este caso les presento la parte de proteína cruda y recuerdo el dato de digestibilidad digestibilidad pero como pueden ver y lo que se ha reportado es que aumenta la concentración de proteína con la sombra y en este caso pues son prácticamente dos puntos porcentuales y qué pasa con la digestibilidad la evaluación se hizo in vitro y bajo sol teníamos un 64% y bajo sombra 67% posiblemente no sea muy importante pero si hay una tendencia a cierta mejora en la digestibilidad de los niños ciertamente tenemos que recordar que los suelos donde se manejó ese experimento son suelos bastante buenos y profundos ok si bien los productores dicen sabes que los árboles disminuyen la productividad de los pastos por las sombras pues entonces podríamos pensar en buscar sombras abiertas sombras ligeras ahora causan pisoteo y compactación del suelo es probable es cierto pero tendríamos que pensar en un pastoreo intensivo de corta duración quizá donde los animales estén poco tiempo en un área y que al año vengan 10 o 12 veces a esa área nada más es decir 12 días al año van a estar pastando ese punto y el resto del año van a estar descansando y con respecto a la baja productividad vean ustedes con gramas nativas tenemos reportes de más de 4.000 kilos de materia seca total de más de 1.500 kilos de materia seca de hoja cuando manejamos 2, 3 y 4 vacas por hectárea si bien esto nos puede reducir a la mitad si metemos una cantidad o densidad de árboles como se observó aquí que esto fue un tanto desafiante en realidad si ustedes me preguntan ahora yo me quedaría con 400 árboles por hectárea de Melia Cederach la estrategia de establecimiento de alta densidad en principio quizá a los 3 o 4 años disminuir el número de árboles por hectárea y raleando hasta quedarme con 300 árboles al final para alcanzar una buena altura a la edad de 12 años entonces árboles creciendo y la mitad de la producción de materia seca que registramos aquí a pleno sol a la mitad con sombra yo creo que sería un buen dato por otro lado causan pisoteo y compactación es correcto pero tenemos que buscar sombras ligeras y pastoreo pastoreo intensivo de corta duración pastoreo intensivo rotándose haría menos pisoteo y luego las arbences aumentan la zona de descanso fíjense que eso está interesante bueno un dato también importante es la densidad aparente en suelos con 2 3 y 4 vacas por hectárea no encontramos diferencia en la medida que los animales se encontraban pastando y rotando en un sistema de pastoreo entonces eso es lo que tenemos que analizar y con respecto a las arbences aumentan o no aumentan en las zonas de descanso cuando hablamos de un pastoreo intensivo y asociado como en este caso podemos ver este sinodón y leucaena los animales los animales entran pastan 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 y la planta que no es mordisqueada es pisoteada y la que no es ni mordisqueada ni poseteada ni pisoteada es defecada entonces todas las plantas se encuentran en la misma ventaja o en la misma desventaja como ustedes quieran llamar y tienen las mismas posibilidades de crecer y vamos a ver en el siguiente ciclo de pastoreo una cubierta vegetal uniforme en cuanto a altura en cuanto a calidad en cuanto a todos los aspectos que ustedes consideren ciertamente es necesario el retiro de los animales del potreo pero tenemos alternativas tenemos alternativas como por ejemplo dejar franjas entre entre sembrar franjas de árboles y entre franjas de árboles dejar franjas de pastura eso nos puede ayudar muchísimo porque nosotros podemos de alguna manera establecer franjas de árboles de 9 a 15 metros de ancho 2 o 3 franjas por periodo de siembra y periodos de siembra cada 3 o 4 años dependiendo de la especie es decir miren por ejemplo podemos sembrar cracilia argentia o leucaena o titonia titonia diversifolia y luego melia cederac y luego cinamom un lectófilo tenemos un arbusto de crecimiento muy rápido con un árbol maderable de crecimiento rápido y uno de crecimiento leve entonces el arbusto en este caso la cratilia presiona a melia cederac y melia cederac presiona a cinamom y del otro lado igual y dejamos un espacio de 20 a 50 metros de pasto de solo pasto de mono cultivo y entonces ustedes a los 3 o 4 años vuelven a sembrar otra franja y a la vuelta de un determinado tiempo 12 15 años ya podemos decir o el productor ya puede tener establecido en franjas una gran superficie de su rancho o de su superficie total entonces esa es una muy buena alternativa y en una foto de relativa baja calidad por no decirle mala calidad podemos observar esta parte es un terreno donde tenemos especies nativas desarrollándose y todas presentan un color verde intenso creciendo fijando carbono y en esta zona de aquí podemos ver con muy buena imaginación las áreas franjas con franjas de árboles y franjas de pastoreo tratando de acercarlas sería esta tenemos franjas de árboles y franjas de pastoreo donde los animales incluso tienen la pueden pastar durante el intenso del día que sería de la una de la tarde a las cuatro de la tarde de las doce a las tres de las doce del día a las cuatro de la tarde bajo los árboles y durante la mañana o durante la tarde pasan en la franja de puro pastoreo algunos arreglos de plantación que existen varios en la literatura podemos checar como es el caso de Tarazona Morales y colaboradores donde nos dan ejemplos interesantes y por ejemplo tenemos uno de baja diversidad donde tienen leucaena asociado a pastoreo uno de donde tienen leucaena con asadirata índica conocido acá en México como nín con albicia con tectonia grandis con teca como madera y es lo que tenemos aquí y otro ya de alta diversidad donde tienen leucaena guasuma o nifolia los pastos tabebuya paquira cordia y acaso y de esta manera el productor puede sembrar una franja este año pasan dos o tres años en el caso de piocho y aguacate o de melia federac y cinamomun pueden dos años y podemos sembrar una siguiente franja ¿por qué? porque a los dos años a alta densidad los animales ya pueden entrar a la franja y no van a molestar absolutamente para nada a estos a estos animales a estos árboles perdón el aprovechamiento de piocho y con leucaena leucocéfala y enterolobium con torticilicum y cultivos agrícolas en Uruguay es un ejemplo importante que quiero mencionar en Uruguay estos autores para mí fue sorpresa haber encontrado a melia acederac trabajando así y en el primer año ellos sembraron melia acederac piocho con enterolobium a tres metros y al lado hileras de leucaena dos metros entre plantas del segundo al tercer año sembraron siembra y cosecha de maíz frijol y yuca y de cuatro a catorce años siembra de pasto con dos cabezas de ganado en pastoreo la leucaena se usó para forraje leña y postes la cosecha de madera para cerrar de piocho inició a los doce años similar a lo que nosotros tuvimos acá y en el año quince aproximadamente la cosecha final de piocho para cerrar y el primer raleo de madera de enterolobium ciertamente se beneficia el ambiente servicios ecosistémicos o procesos ecológicos se dan se benefician con la presencia de árboles hay un control de erosión y recuperación de suelo y fertilidad hay un confort animal hay fijación de CO2 hay mejoras en la calidad del aire hay regulación en el ciclo del agua reciclado de desechos y purificación de aguas residuales hay un control de enfermedades y plagas porque utilizamos especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la región se mejora la polinización o se incrementa reducción de daños ante catástrofes naturales porque se evitan escorrencias siempre hay una cubierta vegetal a través de los pastos o de las gramíneas pero otros beneficios de los sistemas silvopastoriles son por ejemplo sanidad animal y el control de parásitos he aquí un ejemplo vean ustedes perdón vemos efecto de extracto de hojas y semillas de Melia Cederac sobre la inhibición de la eclosión de huevos de Hemoncus contortus y vean como a una concentración de 50 y 25 miligramos por mililitro del extracto en este caso de hoja versus tiavendazol que es un desparasitante bueno y que todo mundo en algún momento pudo haber usado o ha usado y vemos como cuando se hizo la extracción con hexano la hoja no tuvo ningún efecto pero cuando la extracción se hizo con etanol el extracto de hoja tuvo el 100% de inhibición de la eclosión de huevos de Melia Cederac cuando se utiliza semilla extracto de semilla a 50 25 y tiavendazol con el cloroformo la extracción con cloroformo tuvo una regular buena inhibición a 50 miligramos pero cuando se utilizó etanol otra vez se tuvo el 100% de efectividad otra vez se alcanzó el 100% de inhibición de la eclosión de los huevos de Moncus con Tortus recuerden que Moncus con Tortus es un parásito muy importante en el trópico y bueno otro ejemplo también es el efecto de la ingesta de hojas de Gris y Cidia Cepium del Cocuite sobre el establecimiento larvario de Cuperia Puntata en Terner este trabajo fue también desarrollado acá esto fue desarrollado aquí en el centro de ganadería donde elaboramos nosotros y pasó esto el efecto antielmítico de Gris Cidia Cepium sobre el establecimiento de Cuperia Puntata con larvas del tercer estadio en Terneros en Terneros tres cuartos Holsen por Cebu infectados con una dosis oral de 400 larvas L3 de Cuperia Puntata por kilogramos de peces y bueno alimentados con heno de digitalia y concentrado comercial más hojas frescas de Glicidia redujo el establecimiento larvario en un 76% consumiendo Glicidia Cepium entonces esto es algunas de las cosas que nos hacen interesante la la asociación de arbustos de árboles y de gramina y todavía nos faltaría tiempo para hablar de aspectos como los metabolitos secundarios como la calidad la calidad nutritiva de muchas especies como el caso de titonia de pecefolia con la cual también estamos trabajando es decir son muchos los beneficios que tienen que se tienen con los sistemas silvopastoriles pero también son muchas las necesidades o requerimientos de análisis y de investigación y de interpretación de resultados de investigación de la investigación ya existente y de y que falta necesitamos seguir trabajando con qué es lo que pasa suelo raíz qué es lo que pasa planta árbol arbusto qué es lo que pasa con producción de materia seca su calidad nutritiva de los metabolitos secundarios que les había hablado y de la desmunición de gases de efecto invernadero así como también en el control parasitario y de los beneficios económicos y ecológicos quiero decirles que por ejemplo Veracruz el estado de Veracruz en México como ejemplo es el más ganadero de todos los estados de los treinta y tantos estados que tenemos aquí sin embargo el grueso de la ganadería en Veracruz aún siendo el estado más ganadero el 70-80% se encuentra en pequeños y medianos productores entonces este tipo de 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 tecnología de estrategia es la que puede aterrizar en estos pequeños y medianos productores sobre todo también porque son productores que la mano de obra la ocupan ellos ellos son la misma mano de obra del rancho no contratan o contratan uno o dos eventuales en una o dos temporadas al año pero la mayoría del año se encuentran laborando ellos dentro de las actividades del rancho la ordeña el control de malezas el establecimiento o reforzamiento de cercos en general entonces si un productor de estos logra establecer una o dos franjas en cuatro o cinco años pues podríamos pensar que igual a la vuelta de diez años él pudiera estar estableciendo alrededor de mil o en su caso en mejor de los casos unas dos mil árboles en toda la superficie a través de franjas que puede ir sembrando poco a poco sin que los animales dañen estos árboles cuando estén en su crecimiento inicial y si estamos hablando de mil o dos mil árboles si estamos hablando de mil árboles a los costos que les mencionaba este productor puede que los siembre a los treinta y cinco cuarenta y cinco años y que pueda cosecharlos a los cincuenta y cinco sesenta años pues entonces tendría una inyección económica interesante de más de cimientos o seiscientos mil pesos en un momento en el cual pues requiere más apoyo de mano de obra requiere más recurso económico para poder salir adelante finalmente en conclusión pues les puedo decir que las estrategias y especies arbóreas para establecer sistemas silvopastoriles se deben o pienso que se deben de basar en el uso de árboles adaptados y debemos recabar información sobre aspectos agronómicos para el beneficio de semilla reproducciones y cultivos nosotros en estas especies hicimos pruebas de germinación hicimos trabajos de crecimiento todavía seguimos trabajando en aspectos de fertilización para el mejor crecimiento o acelerar el crecimiento de ellos Melia cederaki y cinnamomum lectophilum son dos especies de poco follaje que pierden sus hojas en invierno y presentan crecimiento rápido por competencia y esto nos puede favorecer bastante bastante para introducir árboles en potrero se requiere evitar daño por el ganado entonces la sugerencia es establecer áreas de árboles a altas densidades asociar especies de rápido crecimiento con lento crecimiento con una disposición en el terreno que proteja al árbol en desarrollo y mantenga áreas de pastoreo para el ganado es decir en franjas en las medidas que más o menos comentamos finalmente se requiere un enfoque integral de los recursos presentes las especies los sistemas silvopastoreles son una herramienta de mitigación adaptación al cambio climático en la medida que logren expandirse pero para lograr expandirse necesitamos hacer más promoción de los sistemas silvopastoriles y en lo personal he visto dos graves problemas uno en el establecimiento de especies arbóreas que no están totalmente adaptadas a las condiciones climáticas de la región y la otra más crítica aún es que no hay beneficios no hay condiciones legales para el agro para el agro silvopastoril o para el productor agroforestal es decir necesitamos hacer política pública que de alguna manera marque la diferencia entre un productor silvopastoril y un productor forestal no pueden los productores forestal o los silvopastoriles estar pagando cuotas de aprovechamiento o de establecimiento de los árboles a la misma medida que un forestal o un silvopastoril puede sembrar cuatrocientos quinientos árboles por hectárea y un forestal dos mil entonces necesitamos hacer política pública que de alguna manera nos nos marque la importancia que tiene el silvopastoril en cuanto a que además de fijar de fijar CO2 de ser un sumidero de carbono de producir oxígeno de producir materia orgánica de detener al suelo de traer nutrientes de a mayor profundidad que los pastos de producir carne y de producir carne y leche con vacas contentas porque van a estar en un ambiente relajado de de sombra tranquila donde los animales pueden pastar sin perder energía por calor por incremento calórico contra un sistema donde solo se produce madera que es el forestal agradezco mucho la atención y espero que les haya interesado los puntos de vista y las actividades que el equipo de 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 los forrajeros ha desarrollado para usted muchas gracias muchas gracias doctor jarillo este pues ahora vamos primero déjenme recordarles que hay una liga que puso la doctora Laila para que anoten su asistencia su asistencia a esta a esta conferencia en segundo lugar por favor usen hagan uso del icono de reacciones para que levanten la mano aquellos que quieran preguntar voy a dejar de compartir quien me lo permite por favor a ver quien levantó la mano ya pueden reactivar su micrófono aquellos que quieran hacer una pregunta pero no sin antes levantar la mano muchas gracias doctor Omar gracias gracias me escucha me escuchamos perfecto ok gracias interesante y quería hacer simplemente una acotación allí no el una de las limitaciones grandes que se ve o que he notado yo en en los silbopastoril es ese tiempo que sembrar y aislar una parte del territorio del potrero para no que los árboles que están apenas creciendo no sean maltratados por los por los animales por el ganado pero en mi experiencia tenemos tenemos una zona en Venezuela donde tenemos el samán y es una fruta que la come bastante bien el ganado y en las heces las tiembra entonces ese samán que es que va con las excretas en el animal no lo muerden no lo rompen ellos entonces eso genera una enorme cantidad alboleo de árboles en el potrero que empiezan a crecer y en el tiempo tres cuatro años después que hay ya formación de los árboles con ciertas dimensiones uno selecciona los que están mejor estructurados y los que están colocados en posiciones que que de distanciamiento entre uno y otro de tal manera que que permitan el crecimiento adulto de esos árboles y que las copas no lleguen a tocarse pues entonces uno tiene esa esa ese trabajo que hacerlo allí pero eso lleva unos cinco o seis años pero no no dejas de usar el potrero gracias muchas gracias doctor doctor Jarillo por favor yo estoy de acuerdo con usted doctor yo estoy de acuerdo y acá también existen algunas especies que son transportadas en el rumen de los animales y que las depositan además de fertilizadas escarificadas no y eso pues pues beneficia bastante al crecimiento o desarrollo de estas semillas sin embargo por eso nosotros pensamos en hacer pequeñas franjas una franja en todo el rancho que va a estar ocupada por dos años utilizando especies como las que mencioné acá y que ese forraje que se produce en la franja puede ser utilizado para 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 ensilar o para emificar y a los dos años se pueden meter las vacas pero sí sí tendría que administrarse claro si el productor llega a administrar una franja tan solo durante dos años estoy seguro que de ahí ya aprendió o va a aprender a administrar no tan solo esa franja sino el resto del rancho porque se va a dar cuenta que que hacer descansos le puede beneficiar muy bien vamos a continuar con las preguntas le voy a dar la la voz a alguien que aparece aquí como oh pardo por favor ok gracias muy amables Oscar pardo soy investigador de agrosavia en la región orinoquia de colombia ok he venido trabajando durante algunos años en la parte de forrajes y pues era para comentar esto es que aquí tenemos un sistema de introducción de árboles en las praeras porque de hecho sobre los beneficios del árbol dentro de las praeras está ampliamente documentado hay muchos trabajos de investigación que muestran las bondades tanto agronómicas como zootécnicas del árbol dentro de la praera pero el problema grande es que el productor no lo introduce en sus en sus fincas en sus atos no lo no lo no lo introducen ellos siguen sembrando como uno cultivo el suelo pasto y una de las razones es la que acaba de explicar el doctor que me antecedió en la parte de Venezuela es que el manejo de los árboles el cuidado de los árboles de las plántulas hasta cierta para evitar que los animales lo consuman o lo partan porque muchas veces ni lo consumen sino que con el pastoreo ellos van y lo parten y dañan el árbol la estrategia nuestra es la siguiente es que hacemos una siembra simultánea de cultivo árboles en un primer año a unas distancias adecuadas nosotros no estamos utilizando una gran cantidad de árboles por hectárea solo estamos utilizando cerca de 70 árboles por hectárea a distancias entre árboles de 12 15 metros porque la idea la idea para nosotros es que el árbol funcione más como una como un aportante de confort y que las otras partes que pueda consumir frutas o hojas que pueda ramonear pues es un beneficio adicional lo que llaman un plus pero lo importante para nosotros aquí en la brinoquia con celos ácidos es eso y con unas temperaturas inclementes es darle confort al animal entonces lo que hacemos en el primer año sembramos rompemos el protrero con implementos y sembramos un cultivo que puede ser maíz o sorgo tenemos un material de sorgo JJT18 adaptado a las condiciones nuestras produce casi 30 toneladas por hectárea y lo que hacemos es cambiar la opción de uso de pastoreo directo a producción de forraje y conservarlo para usarlo directamente esto es que nos permite que en el primer año de siembra podemos hacer hasta dos siembras de sorgo o de maíz en el primer año los árboles se benefician también del fertilizante que se le aplica al cultivo los árboles están incluidos desde el momento que sembramos el primer el primer cultivo lo único que tenemos es que tener cuidado que el maquinista cuando esté cosechando para ensilar no no se no se va a llevar los árboles no se va a llevar los árboles y lo que hacemos es un plateo como sabemos cómo están distribuidos hacemos un plateo alrededor y le colocamos el material que cortamos el material que cortamos lo colocamos para que el maquinista vea dónde está y tenga cuidado y lo consuma la máquina en forma estacionaria y entonces cuidamos que no vaya a dañar el árbol así duramos dos años a los dos años el árbol tiene una buena altura una buena altura un buen un buen diámetro de del tallo que no que no que evita que el animal lo dañe esa es una estrategia muy interesante y no el señor el productor no tiene que crear cercas adicionales no tiene que estar cuidando arbenses en el segundo año sembramos con el último cultivo con el tercer cuarto cultivo de maíz o de sorbo sembramos simultáneamente también la semilla de pasto y cuando se cosecha ese maíz o ese sorbo también cosecha algo de forraje de pasto pero el pasto queda introducido ahí la praguera queda lista la praguera ya la sale a cero costos porque el valor de forraje producido para ensilar para conservar ese precio que tiene ese material que se produce devuelve los costos de establecimiento de manejo de fertilización de todo y le queda muchas veces un excedente al productor con la praguera establecida con una buena fertilización podemos utilizar materiales para nuestra región materiales que son de mejor calidad que el brachial de júmenes o que el brachial de humedícola materiales mucho mejor que esos y hemos tenido doctor pardo le perdone la interrupción le pido brevedad quizá usted posteriormente nos pueda proporcionar una cita bibliográfica donde se describa este manejo que es muy interesante bueno vamos a ok disculpen no 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 una estrategia de agro silbopastoriles cultivo pastos árboles introducidos con este sistema perfecto muchas gracias por su contribución vamos a continuar con el doctor Carlos Lascano adelante Carlos por favor activa el el audio doctor Arillo muchísimas gracias por su presentación la disfruté mucho como preludio a esta charla el lunes tuvimos una corta discusión en el chat de la red y uno de los de los puntos que yo estaba o traté de hacer en esa discusión breve fue que uno de los problemas que yo veo con los sistemas silbopastoriles es que mucha de la evidencia que hay es anecdótica hay muchos estudios descriptivos muchos estudios donde se citan ventajas pero hay una escasez de datos y esa escasez de datos está particularmente dada por la falta de información sobre interacciones por ejemplo se dice que los los sistemas silbopastoriles una de sus grandes ventajas es confort animal el doctor arillo presentó evidencia de cómo a través de sombra se reduce la temperatura rectal etcétera yo cité un trabajo para mí muy completo aquí en colombia en una zona húmeda con altas temperaturas a donde se encuentra lo mismo más sin embargo el efecto en producción de leche que fue lo que se midió ahí fue ninguno y mucha de la evidencia que yo he visto sugiere que no hay en razas eguinas o incluso en razas bostauros animales criollos que tienen una gran adaptación al medio ambiente entonces esa interacción raza o genética animal y sombra creo que hay que documentarla mejor para poder entonces hacer citar la ventaja de que el confort animal es importante porque de lo contrario es muy difícil venderle la idea a un productor que entre otras cosas uno de los problemas grandes también de los sistemas pastoriles es su falta de adopción y aquí se han mencionado algunas razones pero creo que es un tema que merece que en la red se discuta más ¿por qué no se adoptan estos sistemas a pesar de la gran inversión que se ha hecho en el trópico sobre todo en el desarrollo de estos sistemas el otro tema de interacciones es con las gramíneas con la parte herbácea el doctor mostró datos muy interesantes que coinciden con lo que por lo menos yo he podido ver sobre qué especies de gramíneas son más tolerantes a sombra y cuáles no pero en general la sombra reduce la producción de follaje de herbáceas es inevitable es una interacción que se puede minimizar a través de arreglos silvopastoriles o arreglos de los árboles que permitan mayor o menor intercepción de luz el punto central entonces de mi comentario es que ojalá en la red en este tema de silvopastoreo podamos identificar áreas de investigación que se deben realizar prioritariamente para hacer que estos sistemas sean mucho más basados en evidencia y con eso podamos hacer mejores recomendaciones a los productores que a su vez tal vez ayuden a que el proceso de adopción sea mayor gracias y nuevamente doctor Jario muy agradecido por su presentación gracias doctor Lascano Jesús ¿tienes algún comentario? el doctor Danilo creo que quiere comentar muy bien adelante doctor peso acá está ok creo que si ya pude si me escuchan si lo escuchamos perfecto bueno muchas gracias Jesús por la presentación muy interesante y los comentarios que han surgido también son extremadamente interesantes yo creo que hay varios puntos que me gustaría mencionar así muy brevemente uno es el problema de la complejidad del sistema comparado con un sistema pastoril que ya es complejo ¿no? y el problema de la diversidad diversidad ya mostraba Jesús diversidad de morfología por ejemplo de las leñosas pero también diversidad de las escraminias o las leguminosas hacen su tolerancia a estos factores de interferencia de luz al aporte de nutrientes que se puede hacer etcétera los resultados como dice Carlos son muy variables nosotros tenemos datos por ejemplo donde mostramos que la temperatura rectal se incrementa y la producción de leche disminuye pero obviamente con vacas con alta proporción de raza europea entonces como digo el caso que plantea Carlos es extremadamente interesante hay que considerar los diferentes componentes sistemas y la característica de esos componentes y una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que como hay tanta diversidad de especies de graminias leguminosas arbóreas etcétera etcétera yo creo que tenemos que empezar a trabajar con los conceptos de rasgos funcionales ¿no? porque tenemos que encontrar especies que sean representativas de diferentes categorías de forrajeras de leños etcétera eso yo creo que es un punto importante el otro punto tenemos cuando hablamos de adopción efectivamente la experiencia de adopción es muy variable en general es baja ¿no? pero creo que el tema es cuáles son las condiciones habilitadoras que hay para poder promover adopción la primera cosa es nosotros como sotecnistas o agrónomos sabemos poco de árboles y los forestales saben muy poco de animales poco de animales ¿no? entonces ese tipo de interacción de trabajo multidisciplinario es fundamental abrir un poco la mente nuestra pensar un poco fuera de la caja yo creo que es fundamental ¿no? ese es un punto importante por otro lado tenemos que aprovechar muchos de los incentivos que hay para reducción de emisiones para incrementar captura para lo que ustedes quieran por ejemplo en Costa Rica teníamos los los incentivos forestales y los incentivos forestales llevaron al reemplazo de pasturas por plantaciones forestales de alta densidad y nosotros planteamos bueno ¿por qué solamente a la plantación se le va a dar un incentivo si el introducir el árbol a cualquier densidad es el árbol el que está cumpliendo está brindando el servicio ecosistémico entonces se consiguió modificaciones en los incentivos forestales y eso ha llevado a que en Costa Rica haya una mayor adopción de opciones silvopastoriles por los ganaderos incluso muchos ganaderos abandonaron ciertas áreas las dejaron para generación natural o hicieron plantaciones y utilizaron los incentivos para mejorar sus pasturas el manejo de sus animales etc entonces yo creo que hay muchos elementos que creo que son fundamentales es un tema que que me apasiona he trabajado por varios años en eso y sigo dando clases empobrado en este tema y creo que que hay hay un terreno muy largo que recorrer una revisión reciente que hicimos el año pasado antepasado para el Banco Mundial mostró por ejemplo la diversidad de sistemas silvopastoriles en las condiciones tropicales y la menor diversidad pero hay muchos en las zonas templadas y en las zonas boreales de América Latina entonces yo creo que hay una gran oportunidad de trabajo y como decía Carlos yo creo que hacer un esfuerzo por tratar de recopilar las experiencias en algunos casos anecdóticas pero en otros casos bien fundamentadas y sobre todo revisar nuestras metodologías de investigación es fundamental y eso sería mi comentario muchas gracias ¿Algún comentario al respecto doctor Jarillo? No, simplemente agradecer el comentario del doctor Danilo y ciertamente la parte social y la parte de servicios se tiene que retomar y bueno dentro de las cosas que tenemos que analizar para la evaluación de los sistemas y la gran diversidad de ellos es tan simple como cómo medir la disponibilidad de materia seca del pasto del árbol o del arbusto en conjunto existe cada quien utiliza el método que tiene la mano pero posiblemente no sea el más adecuado entonces tan simple como empezar por ahí Muy bien gracias doctor Barahona si me hace el favor Jesús y todos muchísimas gracias por esta presentación que desde el punto de vista mío es de muchísimo aprendizaje aparte comentarios rápidos en términos de tiempo uno claramente una enorme diversidad de sistemas arreglos especies con lo cual es importante el trabajo que está haciendo la red en términos de empezar a unificar estas experiencias ¿cierto? segundo elemento de la presentación me pareció muy interesante los cambios en contenido de nutrientes así como las reducciones en biomasa yo creo que al final un elemento fundamental que todos los que trabajamos con un sistema de pasturado debemos reconocer es que no es necesariamente la oferta de biomasa per se es el consumo total que tengan los animales ¿cierto? y con cambios aumentos de digestibilidades y aumentos en proteínas uno tiende a observar mayores consumos en sistemas de bocas probiles el otro elemento que habría que continuar viendo ahí es el tema de limina ¿cierto? como para tener una idea general de hacia dónde tendría hacia dónde iría este consumo ¿cierto? pero de nuevo agradezco muchísimo la presentación y claramente mucho mucho para aprender en esta en esta red felicitaciones a Pimenio y a Ricardo por este buen convencio muchas gracias muchas gracias doctor para una doctor Juan Cardona por favor buenas tardes Manuel Cardona de Colombia también de la zona del oriente de Colombia de la Orinoquia los llanos orientales quisiera aprovechar para compartir no se puede compartir pantalla bueno quisiera preguntar sobre otro tipo de sistemas no pude estar dentro de la charla porque me avisaban tarde pero la pude toda muy interesante aprendiendo muchas cosas inclusive varios artículos que no conocía la pregunta que voy a hacer brevemente es que a veces en algunos sistemas se encuentra en algunos sistemas se encuentra la resistencia de los ganaderos a sembrar árboles pero no por las razones que se han citado aquí necesariamente y no por algo cultural porque a la gente le gusta el potrero limpio entre comillas pongamos ese limpio entonces la pregunta hemos visto que una forma de empezar a cambiar esa cultura o convencer de los beneficios de tener los árboles es sembrar pocos árboles por hectárea y realmente introducir más la región en la que estamos en la que hemos hecho algunas iniciativas como la gente no cerca los campos sino que los potreros están hechos por barreras naturales como precipicios lomas ríos en fin y no se usan mucho las cercas por lo que la gente no quiere no quiere invertir en eso cuando uno quiere introducir un sistema de los pastores así toca hacer en números bajos de unos 30 o 40 árboles por hectárea inicialmente si acaso a veces hasta un árbol por hectárea y toca hacer una cerca individual para el árbol pues estos sistemas pues no son fáciles de encontrar en la literatura pero pues me imagino que necesito sino quizá no sabemos qué buscar y quisiera si nos pueden recomendar los doctores o las personas que están aquí algún sistema para acercar árboles esto es así aunque nosotros utilizamos uno que nos inventamos nosotros que es como una especie de triángulo alrededor del árbol con malla de acero o plástica para asegurar que el árbol se pueda desarrollar durante los tres primeros años antes de que las para que las vacas no lo tumben o no lo dañen entonces no sé si alguien tiene sugerencias al respecto de estas individuales o esta práctica no conviene o qué opiniones tienen o pueden sugerirnos alguna práctica diferente a la que tenemos o alguna fuente bibliográfica o algo parecido adelante doctor si tiene alguna algún comentario lo que nosotros hemos hecho en en el en el centro de ganadería donde elaboramos es un surco de árboles y cercos eléctricos una línea de cerco eléctrico al lado y lado y eso es lo que se nos ha hecho relativamente más económico y en algún momento hace varios años se probó cercar con material con alambre grueso el arbolito pero los animales tienden a rascarse y los doblan y los tiran entonces lo que nos funcionó cuando se sembraron algunos árboles ahí en los potreros en los cercos de los potreros o de las divisiones en este centro de ganadería fue el establecimiento de una línea de cerco eléctrico al lado de los árboles y otra al otro lado y eso eso hizo que crecieran y los animales no molestaron ya después cuando ya crecieron ya se quitó una línea y sin mayor problema entonces una línea queda al lado del pastizal de este lado y del otro lado que tendrá al otro al siguiente a la siguiente división o cerco pero no sé si alguien quiera comentar al respecto o tenga alguna experiencia con el cercado individual de árboles o de cercos para protegerlos durante el crecimiento que es uno de los problemas críticos del establecimiento de árboles en potreros si alguien tiene algún comentario alguna pregunta si no aquí hay en el chat algunas preguntas voy a empezar con la última dice Jorge dice en una consorciación de sinodono de megatirsus con la que han podido determinar si el consumo animal es distinto de una especie sobre otra o si se ha podido observar que el consumo del pasto sea mayor en ciertos horarios comparado con leucaena comparado con leucaena o tienen determinado que los animales seleccionen más la leucaena con respecto al pasto yo creo que viene por la cuestión de leucaena pálida que mencionaste y leucaena leucocéfala doctor Jarillo si 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 yo ahí ahí la la el comentario que tengo es que en 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 varias asociaciones este gramínea leguminosa la mayoría de las veces primero van por la gramínea y posteriormente empiezan a consumir la leguminosa en un experimento que se desarrolló junto con el doctor Ramírez allá en Yucatán en la parte del del conito del estado de Yucatán se evaluó precisamente Panicum y y había el leucaena por todos lados afortunadamente en Yucatán la leucaena aparece hasta no abunda por todos lados y entonces todos los potreros tenían esa esa asociación nosotros ese experimento fue para evaluar allá por el 95 96 96 el efecto del pastoreo tradicional sin muchos cambios contra el pastoreo intensivo con cambios prácticamente diarios y definitivamente en el pastoreo intensivo no hubo una marcada diferencia de qué consumían primero los animales hablando de la leucaena y hablando de de pánico claro que la estructura que nosotros veíamos en el pastizal de de las pasturas o en la planta del intensivo era bien marcada a escasa 90 centímetros 70 centímetros era una estructura hojosa de donde los tallos llegaban a 20 centímetros de 20 a 70 o de 20 a 90 era pura hoja entonces era una pastura bastante apetecible y como también habían consumido en el pastoreo anterior a la leucaena pues había muchos renuevos mucho follaje nuevo y entonces pues yo creo que eso les apetecía y casi pienso que por eso la consumían de forma casi uniforme muy bien doctor Rolando Barabona la última participación de la tarde por favor rápidamente sólo para comentar la experiencia de selectividad en pastoreo con la lecuena lecocéfala nosotros hemos observado que en los sistemas hipopastoriles lecuena lecocéfala guinea el consumo es así como lo cuenta cierto inicialmente se va consumiendo de todo hay animales que prefieren primero la leucaena después la gramínea o al revés pero al final uno observa que la selectividad de pastoreo es mayor hacia leuena leucocéfala cierto de las partes que el animal puede consumir con un estudiante acá estamos midiendo más o menos un consumo como del 90% de las partes consumibles de la leucaena contra un consumo como de 50% de guinea es decir sobraba guinea y hacía falta leucuena lococefala eso es lo que nosotros vimos acá pero claramente van a haber diferencias asociadas con calidad nutricionales con contenido de factores antinutricionales o también condensados por ejemplo y van a haber diferencias en términos de qué tan acostumbrados estamos animales es lo que nosotros hemos visto acá muy bien muchas gracias como un último comentario con respecto a esas asociaciones simples de la leucaena con otros pastos en México hace muchos años hace cerca de 40 años se hicieron unos experimentos en el centro experimental pecuario La Posta del INIFAP donde se encontró que la leucaena era la mejor de tres leguminosas por ahí había soya perene y había ciratro asociados con pangola pero por mucho la leucaena se llevó a las otras casi por 1500 litros por hectárea estábamos hablando de cuatro vacas por hectárea cuatro vacas doble propósito adultas ese éxito relativo nunca he visto otras situaciones donde se pudiera se hubiese repetido al menos con producción de leche sería interesante ver cuáles han sido los resultados en producción de carne y con leucaena y producción de leche porque es desde mi punto de vista para trópico seco es lo más promisorio que he visto bueno eso es todo por ahora discúlpenme tener que interrumpir la reunión pero estamos sobre el tiempo y no sin antes agradecerles a todos su asistencia por cierto espero que hayan hecho caso a la doctora Laila y hayan llenado el formato de asistencia que puso en el chat si no es así creo que todavía van a tener tiempo para un poco de tiempo para llenarlo espero que así sea agradezco al doctor Jarillo su participación su buena voluntad para tener todo a tiempo como él acostumbra también al doctor Araujo al doctor Lascano y a todos ustedes al doctor Améndola por supuesto que está coordinando junto conmigo estas actividades muchas gracias y buenas tardes muchas gracias a todos muy amables y gracias por sus comentarios seguimos a sus órdenes con cualquiera de la información que manejamos muchas felicidades por la reunión y un gusto saludar a todas y a todos buena tarde buenas tardes Carlos hasta luego buenas tardes hasta luego que estén bien muchas gracias buenas tardes gracias gracias un abrazo chao gracias